de las cosas que más me encanta es que ustedes empiecen a conocerse soy bravo soy miedoso me preocupo mucho pienso mucho en el pasado como soy soy triste soy alegre porque cada emoción trae su emoción contraria cuando me da rabia cuando no tomo buenas decisiones cuando me dan miedo cuando me dan demasiada responsabilidad cuando estoy triste cuando no estoy alegre cuando me preocupo cuando no me ocupo cuando tengo tanta melancolía cuando no vivo el presente entonces quiero que nos aprendamos a conocer desde lo emocional pero también desde lo físico porque lo físico es más fácil y más si nos tenemos que evaluar entonces yo quiero ponerlo que se vea en sus manos y se pega donde se pintó las uñas no me gustan mucho los químicos pero recuerdo a ellos cuando toca no me pinté las uñas para mostrarles que el color de la uña el color natural por supuesto que los bordes cuando hacen unos alos rojos unos alos blancos mis dedos me están diciendo cosas a no ser que sea fumador y me los manche de nicotina pero la estabilidad de mis manos el temblor de mis manos una lengua temblorosa unas manos temblorosas siempre me dicen que el sistema nervioso puede llegar a estar alterado una cosa también que quiero que vean es como caminar la vida si ya que llegan así o será que llegan así poniéndole el pecho a la vida porque yo digo hasta el último día tenemos que poner el pecho a los problemas cada día nos levantamos a resolver problemas quiero que empecemos el día siempre con una actitud positiva orando, comentando, dando gracias, visualizando todos los felices con los hombros atrás en la pared, la cabeza en la pared, toda mi estructura debe estar sobre la pared si yo estuviera en un marco toda mi estructura debería estar alineada con los tobillos, las rodillas, la cadera, el hombro, mi oreja y todo debería estar vertical yo no tengo que estar andando así porque estos músculos se contraron y los de la espalda se expanden entonces no nos interesa ni placidez ni encobrimiento sino todo eso justamente quiero que miren la piel, es muy amarilla, está muy seca, los ojos, cómo son los... o sea, es más, hay algo que llaman hidrológica, coger con una buena lupa si es que lo necesitamos y ver el ojo y ponerle luz al ojo, eran los médicos de antes, pero hablamos ahora tenemos exámenes de diagnóstico que vamos a ir viendo, vamos a ir viendo cómo ese hígado nos pone la parte blanca del ojo, amarilla y cómo nosotros ante la anemia hacemos así, ustedes recuerdan los médicos todo eso es un hígado blanca, y vamos teniendo una cara como muy amarilla, muy blanca para mostrar la circulación certera, o nos ponemos como muy borrados y entonces hay hipoxia, hipoxia quiere decir falta de oxígeno nos pone muy muy borrados, por eso la gente cuando sufre de corazón lo primero que hay que chequear son las uñas, que sean unas uñas rosadas, bonitas que tengan un color muy bueno, cuando las uñas y el cabello se dañan es porque no son órganos vitales, y nuestro organismo nos está diciendo pon cuidado, actos y estilos de vida saludables desde lo emocional y desde lo físico entonces quiero que vean nuestros videos, nos sigan en las redes un buen consejito dentro de la nutrición es tratar de evaluar muy bien si la leche es indispensable para usted, si el cerdo en grandes cantidades si los carbohidratos simples, como el azúcar y todo tipo de harina, son indispensable para ustedes y el azúcar, y la harina, y la leche, y el cerdo, todos los procesados y entonces vamos entre todos siendo repetitivos y vamos a ir aprendiendo quiero que tengamos una salud excelente, y ante cualquier problema de salud nos pueden consultar síguenos en nuestras redes sociales, ahora somos hora de uner porque hemos tomado más conciencia que cuando estamos enfermos tenemos un solo sueño la salud, cuando estamos sanos tenemos miles y miles de sueños la salud, la belleza y algo más la salud, la salud, la salud, la salud, la salud la salud, la salud, la salud, la salud, la salud la salud, la salud, la salud, la salud, la salud